Bueno, ha comenzado la tramitación parlamentaria de los presupuestos con la comparecencia de altos cargos en la Comisión de Presupuestos, aquí en la Sala Constitucional, y hoy han venido dos personas muy importantes. En primer lugar, el gobernador del Banco de España y en segundo lugar, la secretaria de Presupuestos y Gastos. El gobernador del Banco de España ha insistido y ha exigido al Gobierno que garantice, de alguna manera, la sostenibilidad de las cuentas públicas, la viabilidad de las cuentas públicas, mediante un plan de reequilibrio. Es decir, que traiga a esta Cámara cuál va a ser la senda de consolidación fiscal que va a seguir el Gobierno a lo largo de estos años para, en un horizonte de medio y largo plazo, garantizar que nuestras cuentas sean viables, es decir, que España no quiebre. Ha incidido también en la necesaria y urgente revisión del gasto público, que, como sabemos, un gasto que se ha disparado en los dos últimos años como consecuencia de los presupuestos de este Gobierno, un Gobierno que solo sabe gastar y cuanto más mejor. Y, por tanto, como digo, hay que hacer una revisión de ese gasto público. Podemos ver un ejemplo. Este año, en los presupuestos, se ha incrementado el Ministerio de Consumo del ministro comunista, un ministro que condenó a nuestros ganaderos diciendo que no había que comer carne, que también habló mal de nuestro turismo, diciendo que era una actividad de poco o escaso valor añadido. Bueno, pues ha sido premiado por esas manifestaciones, con un incremento en su ministerio de aproximadamente, bueno, superior al 20%, es decir, 10 millones de euros más. Por otra parte, tenemos otro de los ministerios ideológicos de este Gobierno, de los muchos que hay, el Ministerio de Igualdad, que es el ministerio que recoge a todos los condenados de Podemos y les garantiza un empleo, un ministerio que ha visto incrementada su dotación presupuestaria en un 15% aproximadamente, pasando de 450 a 525 millones de euros. Por tanto, vemos que el Gobierno lo que prima es la ideología sobre las necesidades reales de los españoles. Este presupuesto es un presupuesto similar al del año pasado que incorpora prácticamente la misma cifra de fondos europeos, unos fondos europeos de 27.000 millones que el Gobierno no ha sido capaz de ejecutar en lo que llevamos de año. Hay una escasa ejecución de un 5 o un 10% aproximadamente y, por tanto, siguen apostando todo a los fondos europeos que, como digo, no serán capaces de ejecutar. Los llaman los denominados presupuestos de la transformación y los presupuestos de la recuperación. A propósito de esto, le he hecho una pregunta a la Secretaría de Estado si consideraba que, efectivamente, al final se aprobarán estos presupuestos, porque, según ellos, si son los presupuestos de la recuperación justa, si no se aprueban, ¿qué ocurrirá? ¿No habrá recuperación en España? ¿No habrá una recuperación justa? Como vemos, son los presupuestos de la ruina 2, como ya dijimos el año pasado, se están cumpliendo todas nuestras previsiones y el Gobierno, en vez de facilitar el empleo para los jóvenes, sabemos que tenemos el paro más alto de Europa, en vez de apostar por políticas que garanticen una soberanía energética y que hagan asumible y asequible el precio de la luz que ahora mismo está disparado, se dedica al pseudoecologismo y a la agenda radical feminista.